Manteniendo la distancia respectiva y dentro del Templo de la Iglesia Adventista Central del Porvenir, 150 de sus integrantes fueron beneficiados con la donación de bolsas consistentes en productos de primera necesidad y papas. Ellos agradecieron el gesto del filántropo árabe Jacob Mubarak y su socio mexicano Gilberto Rosas, quienes personalmente entregaron la ayuda. Y lo que más nos gusta de esta experiencia es poder conocer a las personas que más allá de las creencias, lo que cuenta es el interés por ayudar a todo el mundo. Hasta el momento estos extranjeros han llevado apoyo a El Porvenir, Víctor Larco, La Esperanza, El Valle Chicama, La Ciudad de Chiclayo y próximamente llegarán a cuatro comedores populares del Distrito La Esperanza. También visitarán Laredo y Florencia de Mora.